Aplausos Le habla a los jóvenes, a las mujeres jóvenes Les dicen que amen a sus maridos, que amen a sus hijos Que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa Que sean buenas y sujetas a sus maridos Realmente es como el fundamento o el principio que Dios ha establecido para las damas Que normalmente en un hogar la dama debe estar en la casa con los niños Y eso no tiene nada que ver con que el señor sea machista Tiene que ver con diseño Con diseño, ¿cierto? Si tenemos un tornillo Pues no vamos a traer un martillo Para tratar de desapar el tornillo Si, entonces el dueño de las herramientas dice Uy, ¿y usted por qué hace acepción de herramientas? Trágueme un desornillador No, denle la oportunidad al martillo también O al serrucho No es que cada uno cumpla una función Si lo intentamos con el martillo Vamos a dañar el tornillo Y el señor a la mujer le dio un corazón Perverso y engañoso como al hombre, claro Pero ellas tienen unos atributos y unas cualidades como mujeres Que las llevan a ser muy efectivas en esa labor De cuidar del hogar De cuidar de sus esposos De cuidar a los niños Que nosotros los hombres no las tenemos No sé si usted haya visto por ahí algunos Como algunos dibujitos que le mandan a uno de Como de gracioso Cuando está con la mamá Y sale el niño así todo bonito Bien peinadito Todo eso Desayunado Almorzado Y cuando está con el papá Y sale el niño lleno de tierra De pantano Y las mamás tienen esa Cuando sale con el papá Uno no tiene problema en darles chitos En darles lo que sea Lo que se atraviese Y a los niños les encanta estar con el papá La mamá está pensando en cosas saludables Una ensalada de frutas Una cosa de pollo Que sea algo que les aproveche Que yo no sé qué Nosotros de mamás No, imagínate eso No tenemos la capacidad Dios A nosotros no nos dio eso Tendríamos que hacer un curso intensivo En alguna ocasión Me quedé cuidando a Luisa Cuando era chiquita Y cuando vino a la mamá Le decía Es que Mami Mi papá me peina como un niño Está poniéndole la queja Entonces no se sientan las damas acá Como Perseguidas o menospreciadas Porque la vida dice Que son ustedes las encargadas del hogar No, no sientan Ay sí Entonces sí Claro Entonces no Tú no Somos las de menos Pues No, no es por eso Es que ustedes son las que tienen La habilidad Son las que tienen El conocimiento La sabiduría La destreza Para llevar a cabo esa labor Nosotros no Nosotros fuimos capacitados Por el Señor Para otras cosas Entre ellas Trabajar duro Responder por la casa Sacar la plata del bolsillo Y con gusto decir Vaya que la pague Esa es la parte de nosotros Para nosotros Es un gran honor Que el Señor nos ha dado De poder suplir Para el hogar Que llegó la vaca Que el mercado Las facturas Todo Que el vestido Se acaban los facturas Cada vez que nos dicen De esas necesidades Nosotros debemos sentir alegría Porque es la oportunidad De poner en práctica Lo que somos ¿Sí? De poner el pecho Los varones de esa casa Para eso el Señor Nos puso Entonces no se sientan mal ¿Listo? Porque son dos funciones diferentes Si lo hace la dama Funciona Y los niños crecen Distintos Muy distintos Juanita Le dice a la mamá Váyase con su papá No, yo con mi papá No me oye ¿Por qué? Porque él me deja sola Y si, ellos vamos ahí Cuando yo pienso en algo Y yo, ve, ya vengo ¿De dónde voy? Por allá me acuerdo Y yo, ¿dónde está Juanita? En cambio la mamá No, la mamá Es como la gallina Que junta Los polluelos La vamos a usar Está pendiente del niño Lo que hace Todo Nosotros no Somos pésimos con eso La parte nuestra Es la de proveer Proteger Amar Cuidar Y eso es lo que Nos despacan Como hombres ¿Entiendes? Así que Todos los varones De aquí Ya saben Van a llevar Esos hogares Como la Biblia Lo declara Hombres proveedores Que responden Con ganas Por el hogar Que no se marean Para soltar un peso No Dadivosos Con sus hogares Entre más Dadivosos sean Ustedes con su casa Más provisión Van a tener De Dios Los esposos Que son mezquinos Y Que son Tacaños Que son Ámaros Con sus familias Empiezan a sufrir Mucha escarces Las puertas Son cerradas El hombre Dadivosos Cuenta con el favor Del Señor Que no se tacañen Obvio que No Digamos Como a la capacidad Que tenemos En el momento ¿Cierto? Si yo me gano Un salario mínimo Pues entonces Digamos No tiene que ser En avión A toda hora ¿Cierto? Pero si Si el Señor Me va dando más Vamos Me comprendo O sea Damas No le vayan a exigir Al esposo más De lo que él pueda ¿Cierto? No, no, es descarada Pero el esposo De acuerdo a la capacidad Que tiene Sea Generoso Con lo que está recibiendo Sea generoso No sea Avaro No sea mezquino Preocúpese Por Por las necesidades De su casa Entonces A las jóvenes Cuando les menciona Esto Del crear a los hijos A muchas mujeres Que se sienten como mal Como Ay Señor Porque Es como machista Algunas Yo escuchaba Dice No, no Es que usted no entiende Usted no entiende Es que Es diseño Es diseño No es por otra cosa Es por diseño La mujer Tiene un mundo maravilloso Desde la cabeza Hasta los pies La mente Es una mentalidad Mire Yo he visto mujeres Que ustedes Están hablando una cosa Y están escribiendo otra Y con los pies Están brillando aquí Y al hombre Nos dicen más de dos cosas Y se nos fundió La cabeza Mi cerebro Por ejemplo Es de una giga Usted me dice una cosa Y yo soy procesando Pasan los minutos Y yo soy procesando Tiene que esperar A que procese No me vaya a decir otra cosa Porque ya No me acuerda Las damas no Las damas Tienen la capacidad De meditar en varias cosas Al mismo tiempo Y de hacer varias cosas Al mismo tiempo Un cambio De tema Sí Llegarita Ahora en otra cuestión Es de No estamos hablando De que el tema No hay La verdad Sí Por eso el Señor Les da Les delega Esa responsabilidad A nosotros no Porque nos tiramos Los hijos No somos capaces De pensar en la cuchara En que se chorrió En que el vestido En que los zapatos En que al baño No nos enloquecemos Estamos así Temblando Es por eso No vayan a pensar Que en otra cosa Que machino ni nada Es por eso Va a ser una pregunta Para que nos aclare ¿Qué involucra La palabra Submetimiento? Submetimiento Recuerden que ahí Cuando el Señor Habla acerca de eso Le habla acerca Está aquí En Efesios Sí Porque aquí Se no están sometidas A sus esposos Sí Es sumisión Es obediencia Pero miren Lo que pasa es que Teniendo en cuenta Esa misma naturaleza Que cada uno De nosotros tenemos A la mujer Le pide que se someta Al varón La mujer La mujer Es de multitud De ideas Y la mujer Necesita dirección Y el hombre Es más centrado Es más específico En algunas cosas Si una mujer No escucha Una orden Si no se somete A su marido La mente Se le va a disparar Hacia muchas cosas Por eso es necesario Que ella tenga Una dirección Que tenga una luz Y esa luz Es ahí En ese sometimiento Para que las cosas Salgan como realmente Deben salir Y el Señor Estableció al hombre Como la autoridad Del hogar No como el que grita Ni el que impone Ni el que golpea Sino como la figura Que protege Que ama Que cuida Que provee Que está ahí Y a la mujer Le pide eso Someta hacia su marido Y respete Una mujer Muy irrespetuosa Y alegona Que contradice A su esposo Menoscaba La autoridad De él Lo menoscaba Y hay hombres Que en el hogar Se sienten Como un cero A la izquierda Finalmente No se puede llevar A cabo Un buen hogar ¿Sabe qué A veces Un hombre así Aprende a quedarse Callada Y dice Vamos así Para no tener problemas Pero ¿sabe De dónde se dispara? En la calle Por eso hay hombres Que las mujeres Pensaron que lo sometieron Y él afuera Con dos y tres amantes Y nadie sabía Menoscabaron la autoridad Que el Señor Le dio a él Y aparte de eso Porque la mujer Es propensa Al engaño Es muy sensible A ser engañada Recuerdan lo de Eva Y en Timoteo Es que La mujer Fue engañada El hombre no La mujer Fue engañada Es por esa tendencia Que ella tiene Al engaño Es completamente Necesario Ese sometimiento Y esa subvención Mira Nada más En alguna ocasión Llegó un tipo ahí Vendiendo Es que Cambiando Muñecos de peluche Por oro Por pedacitos de oro Pedacito de cadena Buenas ¿Qué tal? Que vea Que cambiamos Pedacitos de oro Por vajillas No, no Gracias No, no Es que Pero usted sí Sí tiene oro Y ella se queda pensando Y finalmente le dice Porque hay que saber Diferenciar el oro Si usted quiere Me muestra algo de oro Yo le compruebo Y va y le saca El anillo de los 15 Entonces el tipo Coge el anillo de los 15 Y saca un carrito Y echa un ácido Entonces le dice Metámoslo Si se derrite Era de fantasía Y si queda entero Es de oro ¿Verdad? Entonces Trump lo echó ahí Pero claro El tipo tenía Algún pedazo de metal En esa mano Y entonces lo suelta ahí Y se derrite Y mientras Se guardó el anillo La señora Mirando el vaso ahí Como se le derretía El anillo Era de fantasía Usted La engañaron Cuando yo escuché eso Y yo le dije Pero ¿Cómo tú haces eso? ¿Usted cree que A un hombre Le hacen eso? Mire La mayoría De los ladrones Cuando llegan A una casa así Con ese engaño Ellos Aprovechan Cuando el esposo Está por fuera Ellos no llegan Cuando está el varón De la casa Porque ellos saben Ellos saben Ellos saben Que va a ser muy difícil Pero Las mujeres Tienen un corazón Más propenso Al engaño Con solo Que les digan Oye Que ojos Tan encantadores Ya se abrieron Una brecha Ahí para Para entrar Con algún argumento Extraño Es la verdad Y eso no Las hace menores Que los hombres Sino que Es una Es una de las Debilidades Que tienen Más Y una Generalmente También Las mujeres Sino un corazón Más sensible Y por eso Tal vez Es que Vemos un fenómeno Dentro de nuestra Generación No sé Si siempre fue así Pero Realmente La mayoría De las De las Iglesias Tienen En su En la gente Que asisten Más mujeres Que hombres Y no sé Si también En otras Veras Es así Pero Generalmente Uno se Encuentra En consejería Cuando Una mujer Está en la iglesia Pero el esposo No Y cuando Llegan a estos Versículos Preguntan Y entonces Si yo me someto A este Borrachito A este Que me golpea Me tengo que someter Cuando él Me prohíbe ir a la iglesia Cuando ¿Qué hago? Si Hay momentos Donde Ese sometimiento Menciona Creo que El texto Que Sométanse En el Señor O sea Una mujer No se puede someter A cosas Que contradicen La palabra Y que la puede Llevar a ella A la perdición Por decir algo Que el esposo Le gusta Tener sexo Por detrás Y ella Conoce la palabra ¿Cómo se va A someter A eso? A eso No se puede someter Porque está Yendo Contra naturaleza Primero Se va a causar Un daño Ahí Porque se puede Causar un daño Y segundo No es Lo diseñado Por el Señor Entonces ya Hay que empezar A Como a distinguir Bueno En qué En qué sí Y en qué no Porque también Ella tiene la libertad De poder buscar Al Señor Ya es que Ellas Hay cosas Que se van a tener Porque cuando Es la mujer La que llega Y no el varón Estamos con ese problema De que El hombre quiere imponer Si es un hombre Que responde Económicamente Que lleva todo Ya va a tener El temor De perder Esa provisión Por estar En la iglesia Entonces claro Ahí tienen que aprender Cómo lidiar Con eso Es mucha oración Pero hay mujeres Que lograron A través de la oración Y del ayuno Que sus esposos Llegaran a Dios O en algunos casos Que ellos No se convirtieron Al Señor Por lo menos Trajeron un impacto Tal a Él Que Él decidió Cómo respetar Lo que ella hace Respetar su fe Respetar su Que se congrega Respetar Aunque ellas De la provisión Que les da Él les pasa La plata del mercado Para que ellas merken Y ellas de ahí Sacan diezmos Entonces ellos A veces se enteran Y dicen Ah bueno Vamos a esa loca Con sus ideas Porque ellos Me dicen Va bien Me empiezan a aceptar Por eso Si la mujer es sabia Y es prudente Vamos a tener Un campo Un campo ganado Grande Grande Que no lo resistan Que no sean soberbias Sino que con sabiduría Se los gane Para el Señor Que es lo que declara Pedro De no peinados Sostentosos No No con Dice Vosotras Mujeres Están sujetas A vuestros maridos Para que también Los que no creen A la de palabras Sean ganados Sin palabras Por la conducta De sus esposas Considerando 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 vuestra Vuestra conducta Casta Y respetuosa Considerando Dice Vuestro tabío No sea el externo De peinados Sustentosos De adornos De oro De vestidos Lujosos Sino el interno En el corazón En el incorruptible Ornato De un espíritu Afable y apacible Que es de grande estima Delante de Dios Lo que quiere decir Que sean unas desarregladas ¿Cierto? Que es lo que pasa Con alguna religión Que la mujer No se puede maquillar No se puede hacer Una rayita No puede llagaritos No puede colocar Una manilla Que porque Aquí dice Que no El externo Pero el pueblo Las mujeres Del pueblo Israel Se adornaban En Ezequiel 16 Menciona Como El señor Pasó junto a él Dice Él había muerto En sus sangres Y le dijo Vive Y después Volvió a pasar Y estaba en tiempos De amores Dice que el señor Le puse Le puse collar Le puse anillo En la nariz Le puse Brazaletes Le puse Una coronita De oro Si eso fuera Un símbolo satánico ¿Cómo lo ibas A usar Dios Para adornar A su iglesia? Si Si representara Algo demoníaco No hubiera sido Una figura Que Dios muestra Para representar El adorno Que le trae a la iglesia Lo que pasa Es que Ya una mujer Está pensando Sáqueme los Alitos de oro Que me costaron 500 Entonces se coge El cabello aquí Y coloca aquí Un letrero que dice 500 mil Me costó Ella lo hace Por vanidad Por pinche Por Por llamar La atención De los hombres En su forma De vestir Ahí si está En problema Con el Señor Si está En problema Y en el versículo 6 También les enseña A los jóvenes A ser Prudentes En el versículo 6 En el versículo 6 En el versículo 6 Para sentar Despertar Por Y en el versículo 6 En el versículo 6 Gracias por ver el video